Bienvenidos a Que Mañana, un programa conducido por el maestro Adiel Rodríguez Palacio. Buen día, buen día, buen día acá, eh, cocinando, con mucha energía para esta semana. Así que la vamos a pasar muy, pero muy bien. Estos son unos bocaditos que les voy a hacer, miren, se ve el chocolate ahí adentro. ¡Wow! Así vamos a arrancar la semana, cuidándonos como siempre. ¡Qué rico, eh! ¡Hoy, lo he hecho! Está muy, pero muy bueno, eh, muy bien. Espero que hayan pasado lindo el fin de... Hoy vamos a tener buen programa. Toda la actualidad, todo lo que hay que saber, tenemos al Dr. Stoll. Está Tatiana Shapiro con toda la actualidad. Hay un montón de cosas. ¿Cómo andan hoy los controles? Vamos a ver. Están más estrictos, se reforzaron. Veremos por dónde tenemos el móvil. Y si vale la pena ampliar y mostrarte cosas, va a estar el móvil acá. Así que hay mucho, mucho, mucho por hacer hoy. Un montón de información, como les decía. Vuelvo a reiterar, hoy estamos con el Dr. Stoll. Y bueno, el móvil va a ser... Vamos a tener el móvil. En un ratito lo vamos a tener, eh. Me dijo Sebastián. Depende de Sebastián. Sí, sí, sí. Depende nada más que de Sebastián. Romina Amor en Constitución por Controles, ¿de acuerdo? Vamos a ir ordenándonos. Hay que prender las máquinas. ¿Querés que te diga qué cocinamos con este frito? Con este frito, yo creo que estaría bueno hacer. Unos buenos chorizos a la pumarola o pomarola. Sí. Chorizos. Una vez que está, el cartel quedó muy bien. Gracias, gracias. Calu quedó... A ver, les digo algo. Les voy a decir así. Les voy a decir así. ¿Qué? No, yo no le puse eso, chino. Bueno, muy bien. ¿Cómo le puse con ese? Chorizos, eso lo hizo el chino de acá a la china. Porque ella es locutora, es una persona que justamente parte de su trabajo es... Es la palabra. ...los errores... ¿Quién lo hizo? No, chino, eso fuiste vos. ¿Cómo le puse con ese? Ella sabe. ¡Lo sabe leer! Exactamente chorizo, así que no, 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 chino. Gracias, ahí. Yo la voy a apoyar después de lo que hizo todo el fin de semana Calu, que estuvo haciendo nuestro postre. El sábado. Aceptó el desafío, después lo vamos a mostrar bien, el desafío de Calu cocinando, así que le salió bárbaro el plato. Vamos a estar haciendo hoy buena cocina, les digo, chorizos con un buen puré, chorizos a la pomarola, puré al ajo. Lo vamos a hacer así con ajo, queso, queda muy pero muy rico. Y por el otro, sí, con un poquito de ajo asado, queda muy bueno. Y vamos a hacer aros de cebolla rellenos con queso para darle otra versión a los chorizos a la pomarola. Los vamos a acompañar con puré y por el otro lado, los que no quieran hacer puré, aros de cebolla con un pancito crocante relleno de chorizo a la pomarola, gratinado con queso, que queda buenísimo. Así que dos versiones hacemos hoy, buena cocina, tenemos las beinete, las beinete es lo que nosotros le decimos torta frita genéricamente. Ahora, beinete es una receta que tiene sí o sí levadura y la masa es rica, rica en ingredientes, tiene huevo, manteca, leche, etcétera, etcétera. Así que es una variedad de torta frita que resisten las originales, pueden ser más chiquitas, más grandes, pueden ser rellenas con dulce, con dulce de frambuesa, las tradicionales, y si no con pedacitos de chocolate o con lo que ustedes quieran o rellenarlas con dulce de leche una vez que están hechas. Muchas se rellenan antes de freírlas, ¿de acuerdo? Así que buenas de inete, buena mesa hoy, hoy está con todo Daniel Gómez Rinaldi, sartelazo, cuarentena, tiene todo, 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 todo. Pero tengo para calentarme, mirá que es con esto, con las sartenes, con todo. Muy bien, tomó partido también Daniel Gómez Rinaldi, hoy nos va a contar si está más con Tinelli o con Susana, veremos si sigue la tendencia. Ay, que no me haces panquequees hoy, hay gente que se panquequea. Bueno, muy bien, veremos lo que dice Daniel Gómez Rinaldi, polémico, en un ratito lo hacemos enojar a Daniel Gómez Rinaldi. Bien, nos vamos al corte rápido, acuérdate, a la vuelta tenemos móvil, tenemos toda la actualidad, tenemos Dr. Stoll y después la pasamos bien, cocinamos hasta las 12 todos juntos. Esto es que mañana, sobre. No te muevas, seguimos en que mañana, séptima temporada, séptima temporada. Sí, seguimos en que mañana, séptima temporada. Muy bien, muy bien, muy bien, ahí estamos. No sé, tenemos, entonces sí, hoy vamos a estar haciendo los chorizos fumarola con una receta que está buenísima. A ver, siempre hay muchos caminos para ir cocinando, para cocinar una misma receta en muchas formas y cada uno tendrá su estilo y demás. Nosotros hoy, voy a agarrar una plancha, la voy a poner baja, a temperatura bajita y voy a ir cocinando y de alguna manera desgrasando los chorizos. Los chorizos. ¿De acuerdo? Desgrasando no es que digo, ah, ahora los chorizos van a ser sanos. No, nada que ver. Pero lo que trato de decir es que mi chorizo a la pumarola, el chorizo va a alargar la grasa, no dentro de la salsa pumarola. Está bien. Es la grasa que le puedo sacar, porque igual van a quedar con grasa, ¿sí? Pero la grasa que se funde no se va a fundir dentro de la salsa, se va a fundir en otro lado. Esto es lo mismo que dicen, a mí me encantan los chorizos a la pumarola cuando los hago afuera, en un wok donde se les mete el humo y demás, que tienen otro sabor. Y sí, es lo mismo que les gusta chorizo a la pumarola, pero he hecho el chorizo a la parrilla. Porque está un poquito ahumado, con el mismo, según la leña que utilices o lo que uses para hacer el fuego. Entonces, por ahora, fuego bajo, vamos a ir dorando y cocinando los chorizos para después hacer chorizos a la pumarola sin ningún problema. Muy bien, muy bien. Está el señor de los santos, también con mucha energía hoy, que ya estuvo respondiendo todos los mensajes de sus seguidores y seguidoras. Así que muy bien. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Muy bien. Sí, muy bien. ¿Está con ganas? Muchas. Muchas ganas. ¿Cocinó el fin de semana algo? ¿Qué hice? Hice un vacío ayer, una picada de ayer. Tranquilo. Tranquilo, un vacío y una picada. Sí, tranquilo. Bueno, muy bien, muy bien. No tanto como la Calu, ¿no? Que hizo una... No, no, eso lo quiero ver, ¿eh? Están las imágenes, tenemos todo en un ratito. Hay que probarla. Les mostramos lo que hicieron. Por ahora vamos a ir a la actualidad. Después vemos las destrezas de Calu, ¿eh? En la cocina. El chino hoy está peleador. Sí. ¿Qué es eso? Mirá lo que... Sí, me salió. Bueno, vamos a mostrar. Muy bien, muy bien. Muy bien. Estamos todos bien, decía justamente. Espero que hayan sacado el nuevo permiso de circulación porque están parando. Hoy me pararon a la mañana, así que me preguntaron... ¿Tenías todavía? ¿Lo tenías en el celular o lo tenías sin el celular? Estuvimos un rato largo con el señor que tuvo muy buena onda, que me paró. ¿Tuvo que me dar el permiso? ¿Eh? Sí. Ahí está, ahora lo tengo. Me ayudó Luján. Lo tenía, pero no lo podía ubicar. Ah, bueno, eso me ha pasado. Les recomendamos a todos hacer una carpetita de fotos en el celular que diga permiso para tener ahí... Claro, yo volví a entrar con el señor que tuvo mucha paciencia y dijo, vamos a ponernos al costado. No, no, vamos a ponernos al costado un segundo y aprendimos todo. ¿No había señal a lo mejor? Sí, no sé lo que pasó, pero está todo bien y está bueno. Hay que tenerlo, pero vamos a ver cómo están los controles en la entrada a la Ciudad de Buenos Aires. Vamos al móvil. Les parece que está Romina Amor en Constitución, ahí con los controles. Hola Romina, buen día. ¿Cómo te va? Hola chicos, ¿cómo les va? Buen día. Sí, bueno, mostrando un poquito cómo ha mermado el movimiento de gente, ¿no? A partir de la puesta en práctica de este nuevo certificado único de circulación. Porque lógicamente ya no puede circular cualquiera. Digo, hay actividades que aquellas personas que viven en el conurbano y que quieren entrar a la Ciudad de Buenos Aires ya no lo pueden hacer. Entonces se nota un poquito menos de movimiento en la calle. Pero bueno, hablando puntualmente de este certificado, ya lo estamos viendo en práctica cómo se controla. Ahora estamos en lo que es el centro de transbordo, aquí en la estación de Constitución, lo que es el ingreso al subte de la línea C. Aquí está el agente de tránsito de la ciudad controlando que cada persona tenga este certificado. Te diría que en gran parte la mayoría de las personas lo tienen en el celular. Algunos que otros lo tienen impreso. Aquí puntualmente en este control, fíjate vos que el personal de tránsito no tiene el lector de QR, con lo cual tiene que necesariamente acercar su mirada al celular, cotejar con el DNI, que sea la persona portadora de ese permiso. Dentro de la estación de trenes sí, el personal policial tiene los lectores de QR, lo que facilita un poquito, digamos, el control. Pero te diría que en general casi un 98% de las personas que pasaron por un control lo hicieron con el nuevo certificado. Casi ninguno tuvo inconvenientes para hacerlo. Bueno, aquellos que han tenido algún problemita y que en el día de hoy no lo tienen, bueno, lo que se hace es se los notifica, se los anota y sí se les da como, digamos, la posibilidad de hoy circular. Pero si mañana vuelven a salir y ya no lo tienen, bueno, en este caso sí, ya probablemente se los demore y se les abre algún acta con algún tipo de sanción. Bueno, ustedes ven, algunas personas, como decíamos, lo tienen impreso. En la impresión, en un papel, la policía o los agentes de tránsito se dan cuenta rápidamente que es el nuevo permiso porque el código QR está impreso del lado de la derecha, a diferencia del anterior que estaba impreso del lado de la izquierda. Pero lo que veníamos contando esta mañana temprano en el noticiero es lo conveniente sería, como bien desean ustedes, no tener un screenshot, una captura de pantalla, es decir, una foto de ese permiso porque uno se puede llegar a quedar sin señal y entonces se le va a complicar un poquito y en el mejor de los casos si lo puede imprimir mejor porque, bueno, ha pasado que las personas se pueden llegar a quedar, no hasta ahora porque es tempranito, pero cuando vuelven de trabajar que se queden sin batería en el celular, de esa manera no lo podría mostrar. Así que tengan en cuenta este detalle. Y otra cuestión también importante, no solamente se controla en el transporte público, en los automóviles, sino también que aquellas personas que están en esta mañana saliendo a hacer algunas compras, bueno, tengan en cuenta que también si están circulando por alguna avenida importante de la ciudad, se pueden llegar a encontrar con controles a peatones. Lo hemos visto la semana pasada. ¿Qué se les pide? Que muestren el documento, que puedan probar que viven en un radio no más allá de 500 metros y si no vive en un radio mayor, es decir, si está excedido, digamos, si vive más lejos, bueno, ahí también se lo puede llegar a notificar. Si no tienen la dirección actualizada en el documento, lleven un servicio que acredite que viven por la zona, que están haciendo compras en, digamos, en los comercios más cercanos a su domicilio y no van a tener problemas, pero bueno, digo, es un consejo también para tener en cuenta, ¿no? salir con el documento si se va a hacer alguna compra porque se pueden llegar a encontrar también con algún control y alguna exigencia, digamos, de este nuevo certificado que tuvieron que gestionar en estos últimos días. Bueno, perfecto, súper claro todo. No hay tanto movimiento, ¿no? ¿Hay poco movimiento o es por el horario? Claro, es por el horario, es por el horario. Fíjate que temprano a la mañana había mucho más movimiento, de hecho acá para ingresar al subte había filas bastante largas. Se controla siempre, Ariel, que no entren más de 120 personas a la estación de subtes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque 120 es la capacidad que tienen los subtes para que la gente viaje sentado. Y vos sabés que eso sigue rigiendo en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, nadie puede viajar ni en el subte ni en los colectivos y tampoco en los trenes parados. Así que hace un ratito sí se veía mucho más movimiento, pero bueno, lógicamente ya hemos pasado el horario pico, ya las 10 de la mañana merma bastante el tráfico de gente. Y bueno, por eso vos estás viendo ahora este panorama. Pero más temprano había gente, aunque te decía, ¿no? Se nota que hay algunas personas que quizá la semana pasada tenían permiso para trabajar y que esta semana ya no lo tienen. tenían como que, por ejemplo, bueno, gente que vivía en el conurbano y que trabajaba la semana pasada en una librería, una actividad, un rubro que en la ciudad de Buenos Aires ya estaba habilitado, pero que se impuso, recordemos, que solamente pueden seguir operando estos comercios que no son esenciales con personal que viva en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, si yo vivo en Quilmes, en Berazategui, tengo que ir a trabajar a Capital y no es un servicio esencial, hoy ya no puedo circular. Por eso es que se ve un poquito menos de movimiento. Perfecto. Y también escuchamos que van a haber controles a peatones, ¿no? Porque hay gente que dice, ah, bueno, por donde vengo no tengo ningún control, pero ¿hay controles a peatones? No sé. Mira, bueno, es lo que te contaba hace un ratito. Acá yo no lo he visto. Sí los he visto en algunas avenidas. Por ejemplo, en la avenida San Martín, el otro día que estábamos haciendo un control de automóviles, estaban. ¿Qué es lo que te piden ahí? Bueno, lo que te decía recién. Que vos muestres el documento y que puedes acreditar que vivís en un radio de 500 metros. Que decís, bueno, yo salí de mi casa, fui a comprar. Estoy caminando por eso. Si no tenés en el documento, como te decía, tu domicilio actualizado, lo que tenés que es tratar de llevar algún servicio, algo que pruebe que justamente vivís en la zona. ¿Por qué? Porque, bueno, te van a, te pueden llegar a labrar alguna que te pueden llegar a sancionar. Así que atención con eso. Salgan con el documento también, porque mucha gente quizás sale con algún poquito de plata en el bolsillo, va a la feria, pero no, lleven el documento porque se pueden llegar a encontrar con algún control similar a esto. Te van a pedir lo mismo, el certificado único de circulación, este que se tuvo que tramitar. Y que afortunadamente, digámoslo y hagamos la salida, no hubo problemas. En términos generales, la enorme mayoría de la gente lo pudo tramitar rápidamente y sin inconvenientes. Por eso hoy te diría que el 98%, más o menos, de la gente lo tiene, lo tiene actualizado y no está teniendo ningún inconveniente a la hora de circular. Bueno, perfecto. Romina, muchas gracias. Todo claro, así que gran ayuda para la gente que quería saber cómo circular, cómo salir a hacer compras o entrar a la ciudad. Muchas gracias. Bueno, se fue antes de decir chau. No nos saludan a... No, 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 no. La cortamos, la cortamos, eh. Le mando un beso, un beso grande. Y acá estoy mirando su permiso, le vamos a tapar los datos. Está perfecto, lo tiene impreso. Le estamos tapando los datos personales para que no se vea, pero ahí pueden ver el código de barra en la parte de arriba. Uno puede tenerlo impreso o en el celular, al principio parecía que iba a ser solo en el celular, pero también lo podés tener impreso, lo importante es recordar lo bajo, lo importante es recordar que no tenemos que entregarlo a la policía o a quien está haciendo el control, lo tenemos nosotros, lo mostramos así, que nadie toque nada, míralo y listo, y el DNI también, así que ambas cuestiones. Pero igual lo que es importante es decir que eso lo tenés que ir renovando, ¿cuántas horas me dura esa? Ahí dice, ese no. No, no, eso tiene que ver con la aplicación cuidar, vos acá lo que tenés es el permiso. Este ya está para siempre. Ese lo tenés, lo que pasa es que con la aplicación cuidar, la gente que vive en provincia tiene que ir renovando porque va testeando con los datos de salud. Ah, pero yo vivo en la provincia. Este es obligatorio en provincia, no es obligatorio en capital. Este entonces, con este ya está. Con ese y vos que viste en provincia necesitas la aplicación cuidar, que ya la tenés en el teléfono también. Y tenés que ir cargando cómo te sentís. Me siento bien, hoy me siento bien, lo que está muy bien. Escuchame una cosa, te hago una pregunta. Dentro de las noticias que más sonaron durante el fin de semana está lo del Güemes, ¿no? Lo del Güemes sorprendía ayer, 36 casos confirmados. Es un poquito más del 1% de la dotación del personal que trabaja en el sanatorio Güemes. Ayer hablaba Vidal, el director del sanatorio Güemes, sobre cómo llegaron a estos casos que son 15 médicos, 16 enfermeros y 3 camilleros. Entonces, repetimos, el 1,21 de la población que allí trabaja son más de 3.000 profesionales los que se desarrollan en el Güemes. ¿Qué está pasando con los médicos? Hubo mucho miedo por esto porque hay 118 pacientes internados, 61 que están siendo estudiados, que no tienen que ver con este brote en los médicos. Vidal plantea, Alfredo Vidal, director del sanatorio, que los casos no llegaron por contagio de pacientes, sino porque los médicos trabajan en distintos lugares y que lo trajeron a través del transporte público. Sí. Hay que decir también, vinculado a esto, que el sábado hubo una manifestación de médicos autoconvocados que justamente reclaman por la precarización laboral. En este momento que los médicos estén trabajando en distintos lugares, que todavía no hayan cobrado el bono de 5.000 pesos, realmente no colabora con contener la enfermedad. Y un dato que están afirmando, pero que no está confirmado, tiene que ver, ¿se acuerdan del brote que hablamos en Necochea el viernes con el baby shower? Sí. Bueno, dicen que hubo un paciente que se hizo un cateterismo en el Güemes cuando fue a Necochea, no guardó la cuarentena. Se fue al baby shower y que ese fue uno de los focos de contacto. O sea, hay confirmado un paciente que estuvo, que se hizo una intervención en el sanatorio Güemes, que después se fue a Necochea y que no guardó la cuarentena. Así que hay una probabilidad de que el foco haya partido desde allí, lo están chequeando para confirmarlo. Entonces, mucha atención puesta en qué pasa con el sanatorio Güemes y con todos los hospitales. En general, la semana pasada contábamos que se van a empezar a chequear proactivamente a los médicos que trabajan, a todo el personal que trabaja en terapia intensiva en los hospitales públicos. Pero nosotros también aclaramos, los privados pueden decidir ellos si se testean o no se testean. Bueno, en estos casos sería interesante que empiecen a hacer un testeo proactivo del personal y los compañeros que trabajan. Claro, es el médico más toda la gente, desde el señor que limpia en terapia intensiva, enfermera, recepcionista. Cuando hablamos del personal médico, en realidad estamos refiriéndonos a todo el personal que trabaja en el sistema de salud, que están en la primera línea para enfrentar este virus, para cuidarnos y a los que necesitamos cuidar. Contábamos también la semana pasada que a nivel mundial, del total de contagiados, entre el 10 y el 15% corresponde a personal del sistema de salud. Así que bueno, muy atentos a lo que está pasando en el Güemes dentro de la capital federal. Y ya que estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, hablamos un poco también de los barrios, si les parece. Porque ya al día de hoy podemos confirmar, lamentablemente, que todos los barrios tienen casos positivos de COVID-19. ¿Se acuerdan que algunos no tenían? Versalles, por ejemplo, no tenía casos. Bueno, así estuvo el mapa en algún momento, ¿sí? Ese mapa, de ese mapa estuvimos hace tiempo. El rojo era donde había muchos casos. El rojo era donde... Ah, ¿y qué vamos a ver por barrio en el que está verde? Esto que estamos viendo es el de días de duplicación. Así estaba hace algunas semanas, ¿sí? El 13 de mayo estaba así. Mirá cómo está hoy el de días de duplicación. ¿Viste? Es muy gráfico, ¿eh? Es muy interesante cómo se ve. Te llevo algunos barrios a cómo está la... ¿Pasá a la derecha? ¿Qué es el verde a la derecha? El verde a la derecha es de voto. ¿No? ¿Al otro lado? Al otro lado es Puerto Madero. Ah, ¿y qué está bien de voto? Que la cantidad de días de duplicación está en 41, no hay demasiados casos en Puerto Madero. Pero Retiro, por ejemplo, está en 11 días de duplicación. Montserrat también, 11,7. Te trae un poquito más al centro. Caballito, 12,1 son los días de duplicación. Es decir, eso lo que estás diciendo, si había 10, en 11 días hay 20 casos. Exactamente, si había 20... La cantidad de días que tardas en... La tasa de duplicación de la que habló tanto el doctor Stoll con nosotros, bueno, que también la usa mucho el presidente cuando anuncia la extensión. En algún momento estuvimos en más de 25 días, era el objetivo, y así está el resto del país, por eso lograron abrir actividades. Bueno, la ciudad de Buenos Aires y el primer cordón del conurbano están complicados. Palermo, 14 días la tasa de duplicación. Me voy para el sur. Vamos, vamos. Mataderos, 6,5 días. Ahí está, también. Villalugano, 8 días. Villarriachuelo, 7,4 días. Soldati, 4,8 días. Flores, 8,7. Bueno, es un repasito que hacemos por cómo están los barrios. Y te quiero decir que el barrio que más casos tiene sigue siendo Retiro por la incidencia del barrio 31. Que tiene el 32% de los casos concentrados, aunque el crecimiento en relación disminuyó un poco esta semana. Donde están los asentamientos es donde se... Y Retiro con el barrio 31 está complicado. Flores con el 1,11,14 tiene el 20% de los casos. Tercero, Barracas con el 5%. Palermo con el 3%. Y dentro de los que menos tienen, bueno, recién decíamos, Versalles, Villa Ortúzar, Agronomía, Puerto Madero. Para mostrar como los dos extremos de la ciudad. Atención, entonces, con la cantidad de casos en la ciudad. Y en el primer cordón del conurbano, agrego, porque concentran el 95% de los casos de los últimos días que aparecen. ¿Tenés datos de los geriátricos? Porque quieras o no, los geriátricos en el resto del mundo es donde estuvo el... Es tremendo, son uno de los puntos, hay tres puntos de los que siempre hablamos, cuatro en realidad. Porque hoy hablamos del sistema de salud y de los médicos. Hablamos de los medios de transporte que son los que propagan el virus, sube uno, se agarra, por más limpieza que haya, es lo que están tratando de contener. De contener los barrios vulnerables con los que están aplicando el operativo detectar. Eso también hace que haya subido la tasa de duplicación porque los estamos yendo a ver. Y los geriátricos, como vos decís, son el otro punto que hay que cuidar. Porque cuando se enferma una, y ni hablar si es una persona del sistema de salud que trabaja en el geriátrico, es una complicación enorme. Entonces es uno de los focos críticos que se está controlando y que también se evalúa si se empiezan a hacer operativos preventivos, testeos preventivos. Tenemos una placa que muestra sobre la gente que está internada, cómo es esa distribución. A ver, en la ciudad de Buenos Aires son 2.848 los internados, no los contagiados, los internados, porque hay contagiados que ni saben, otros que por las condiciones en las que viven no necesitan la internación y hacen otro tipo de seguimiento. Pero de los 2.848 internados en la ciudad de Buenos Aires, el 67% está en sala general. El 6% requirió cuidados intensivos. Son 140 empleados internados, ¿no? Personas. Lo que vos estás diciendo. Sí, y el 48% de ese 6%, sí, el 48% de los que están en cuidados intensivos son los que necesitaron asistencia mecánica respiratoria. 70 y pico de personas. Exactamente, o sea, el 48% del 6%. Me parecía un dato de que no veníamos charlando, interesante para compartir cuánta gente requirió de la que se enfermó. 70 y pico, según esos números. Sí, porque es el 6%, son 140 y pico y la mitad exactamente. 70 y pico personas requirieron en la ciudad de Buenos Aires respirador. Bueno, muy bien. Buen informe, después vamos a seguir hablando. Después tenemos un poco más. ¿A usted le gusta el fútbol? Sí, me encanta, me gusta. Vamos a ver si le gusta esta forma de ir a la cancha que le voy a proponer en un rato. Bueno, vuelve en un ratito. Ya volvió en algunos lugares acá. Ya volvió en algunos lugares. ¿Qué es lo que lo vas a proponer? Ah, es en otro lugar todavía. Acá no falta todavía. Ah, bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Vas a hablar de Alemania, de lugares... De Dinamarca hoy voy a hablar. Dinamarca, vos, ¿no? De Dinamarca, si le parece. Igual yo creo que si vuelve el fútbol allá ya acaban de estar contentos, por lo menos viendo fútbol. Tengo algunos que quieren ver ya... ¿En su casa les gusta mucho el fútbol? Al hijo mayor, sí. Al hijo mayor. Al hijo mayor. Muy bien. Está ya el Dr. Stoll conectado. Hagamos el corte. Hagamos el corte rápido y en un segundo ya estamos conectados. Pero hagamos el corte y así volvemos con el Dr. Stoll. ¿Les parece? Esto es que mañana te hacemos compañía hasta las 12 y ya volvemos. No te vayas, seguimos en qué mañana, séptima temporada, séptima temporada. Seguimos en qué mañana, séptima temporada. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estos son los choricitos que estamos, miren, en la plancha vamos cocinando tranquilamente, sin problema. Sí, 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 qué lindo. ¿Se acuerdan que hoy hay... ¿Qué tenemos hoy? Chorizo púbarola. Eso, gracias, Calu. Bueno, pero va a ser el acompañamiento, podría ser una pasta o un buen puré. Hoy nos decidimos por el puré. Acordate que el secreto para un buen puré, ¿cuál era? Siempre te digo lo mismo. No, me tenés la vacía. Yo hice ñoquis, por ejemplo, también este fin de semana. Mira. Sí, hice ñoquis rellenos el sábado a la noche. ¿Lo valoran ya en tu casa? Ya es lo mismo, ya no lo valoran. Todos nos valoramos el trabajo de cada uno. ¡Bravo! Te lo digo así. Pero como cocina toda la vida. Todos. Todos, todos, todos. Entonces, yo hice los ñoquis, otro limpió el baño. Y bueno, cada uno hace lo que hace. Gracias. Lo están cargando. Acá los amigos, muy bien. Están sacados. La gente ya está avanzada de todo. Estas son las papas que las filtramos. Las vamos a dejar ahí. Y no las pongas en agua fría. Es lo que siempre te digo. Buen dato. Las cociné, las filtré y después voy a hacer un buen puré. No las enfríes en agua. Nada más. ¿Entendió? No enfías las papas en agua. Perfecto. Muy bien. Chicos, está el doctor Stoll. Tenemos un montón de cosas para hablar con él hoy. Todo lo ocurrido. Nos va a actualizar y demás. Buen día, Doc. ¿Cómo te va? Buen día, Ariel. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, muy bien. Creo que la mejor persona para hablar sobre el tema del sanatorio Güemes es quien nos está hablando. Es decir, usted, Doc. Sí, hemos hablado varias veces que ahí tenemos una unidad de ACB. Una de las únicas del país. Este, de hace tres años, en que exclusivamente tratamos pacientes con enfermedad cerebrovascular. No hemos tenido ningún paciente con enfermedad cerebrovascular causada por COVID-19. Y lo comento, porque esto se ha ido publicado en revistas importantes. Sin embargo, no hemos visto un caso así. Y no hemos tenido ninguno de nuestros pacientes contagiados. El sanatorio Güemes es el sanatorio privado más grande de la Argentina. Trata un enorme espectro de pacientes, lo cual a mí me parece que lo hace bastante, o lo hace único absolutamente. Que es que ve pacientes de PAMI, de pacientes de Obras Sociales, de Osugra y muchas más, y OMA. Y también de todas las prepagas. O sea, de la salud privada. Eso da una cantidad de pacientes de todas las edades y de todas las condiciones. Lo cual, como médico, lo hace muy bueno sentir que podemos ayudar a todo el efecto de personas que pueden tener un problema. Lo que ha pasado y lo que se ha comentado en los medios es que hay 35 personas del personal del sanatorio con COVID-19. Algunas esperando, además otras, esperando el resultado del test para ver si son más los infectados. Se aclaró que no había ningún caso grave, lo cual es de esperar. El diagnóstico es reciente. Los casos no son severos. El sanatorio cuidado es centro de derivación de COVID-19. Por lo tanto, tiene una gran cantidad de pacientes. Tiene, creo que 108, 110 pacientes ya diagnosticados con COVID-19 internados en el sanatorio. 27 en terapia intensiva. 7 de ellos están intubados con un respirador que los ayuda a respirar. Y hay por lo menos unos 80, 60, 70 pacientes esperando el resultado del test. O sea, la gran cantidad de pacientes. La noticia fue que personal del sanatorio se había infectado, lo cual es un riesgo esperable. Aquí hemos comentado que en algún hospital de Estados Unidos tuvieron que excluir a mil personas de su staff porque estaban o infectados o en la cuarentena por ser contactos. Así que este es un peligro. Y hace dos meses, muy al principio, comentamos y alguna crítica tuve yo en los medios sobre la dificultad de usar el equipo de protección. Alguien decía, ¿cómo? Un médico sabe, es obvio. No, no es tan simple. No es tan simple. En todos los hospitales del hemisferio norte, regularmente se daban videos, se pasaban videos para el personal sobre cómo ponerse y cómo sacarse el equipo de protección. Y de hecho, por eso parece ser un problema almorzar o siquiera ir al baño o tomar agua. Porque sacarlo o ponerlo era todo un proceso que preferían evitar. Por eso hemos visto esas caras lastimadas y marcadas. Termino diciendo que tengo un equipo entonces de médicos que trabajan en una unidad de ACV donde no hay pacientes infectados, pero esos chicos muy jóvenes, 30 y cortos años en promedio, son héroes. Entonces, dejemos la frase del día, ¿héroes quiénes son? Héroes son gente simplemente ordinaria, pero que hace cosas extraordinarias. Eso es todo sobre sanatorio. Bien, Doc, por eso valía la pena aclarar todo esto. Porque mucha gente, escuchamos al director Vidal que explicaba que los casos de coronavirus se generaron afuera y básicamente es para que la gente no tenga miedo de ir a atenderse y que no pasa nada, que está todo controlado y está todo bien. No sé, hay un riesgo en la ciudad afuera de los sanatorios. Obviamente el geriátrico, un sanatorio es un lugar de mayor riesgo, pero están preparados para recibir a la gente que tenga síntomas como hemos respetido incansablemente. Y las enfermedades de las que hablamos son ataque cardíaco y ACV. Quien tenga síntomas, tiene que ir. Y también tenemos que saber la realidad. El sanatorio Güemes está en el foco de atención. De nuevo, tiene una historia muy importante que mucha gente no sabe. Hace más de 30 años, cuando el doctor Favaloro volvió de Estados Unidos y ahí desarrolló la cirugía cardiovascular antes de tener su fundación. Y grandes médicos argentinos comenzaron ahí a trabajar. O sea, que tiene un pasado de gloria muy fuerte y una actualidad de éxito fuerte. Y siendo el más grande, obvio que está en el ojo de las noticias. Pero cuidado, tenemos muchísimas clínicas no tan reconocidas. Tenemos todo el sector público. No es improbable que pueda haber pequeños brotes en otros lugares también. Tenemos que estar atentos. Si esto sirve de aviso, mejor. Bien, Doc. Y las vacunas que se sigue escuchando hablar y demás, ahora dicen que se lanza Argentina también a desarrollar una vacuna. ¿Esto es así que vamos a desarrollar una vacuna distinta o nos acoplamos a investigaciones que ya están haciendo otros países? Hay más de 100 proyectos haciendo vacunas, 120. La Argentina se agrega independientemente a desarrollar una. La técnica, hay varias técnicas para hacer vacunas diferentes. Hemos comentado a veces nosotros distintos tipos, desde la estructura del virus similar. En otros casos no se ha hecho acá. El virus mismo de la enfermedad, atenuado o muerto. Otro virus, un adenovirus que lleva una instrucción para que en el cuerpo se genere algo parecido al virus del COVID y así generar anticuerpos efectivos. Hay muchos métodos. Aquí se va a usar lo que se llama la técnica recombinante, haciendo que esa estructura de ARN se haga ADN. Lo importante es, yo lo celebro, porque si llega a surgir algo de esto, realmente es para titulares en todo el planeta. Lamentablemente, en ciencia, pasa algo parecido al deporte. No podría pasar que alguien que no se dedique a tenis por ponerse a entrenarse pueda jugar con Federer en un tiempo, por más voluntad que tenga. Es difícil que con nuestro presupuesto, creo haber leído que se habían recibido 100.000 dólares. Cuando uno piensa que compañías como AstraZeneca, para cumplir con un plazo para fin de año, usa 1.000 millones de dólares. Digamos que, a menos que exista un golpe de suerte muy grande, estas cosas dependen, como siempre pasa, y por eso los países emergentes tenemos los problemas que tenemos, porque dependen del dinero, de la inversión que haya para eso. No es solamente buena voluntad. Muy buena la idea. Bueno que científicos que conozcan la tecnología para hacerlo, intenten. Sí, hay un proyecto argentino, como lo hay con el tratamiento del plasma. En las otras vacunas, como yo recién decía, AstraZeneca se va a unir con la unidad de ciudad de Oxford, que es la que hemos nombrado varias veces, que es la que decía que más temprano le iba a tener, y ya están como comprometidos que para septiembre tendrían 400 millones de unidades, y se comprometen que en un cierto tiempo más llegarían a 1.000 millones. Gran esfuerzo, como dije, gran inversión, un estudio en 30.000 pacientes. Ese es el avance más fuerte en vacunas, y el hijo del famoso Jonas Salk, el de la vacuna de polio, Peter Salk, que cuando era un chiquito, de 10 años más o menos, no me acuerdo exactamente, en su casa, recibió una de las primeras dosis de la vacuna para polio en los años 50. El padre, que la desarrolló, llevó a su casa unas jeringas, la sirvió en la cocina, y vacunó a sus hijos. Y él, que fue uno de los primeros vacunados en el planeta, ahora tiene 70 y pico de años, y una palabra de advertencia. Sí, es importante tener una vacuna lo antes posible, pero no aceleremos los procesos de fabricación de una vacuna. Aprendí mucho de mi padre, y sé que las vacunas requieren un largo tiempo para su preparación, y que sean efectivas y seguras. En este caso, Doc, leímos que la vacuna se va a producir, aunque no sepamos si realmente es 100% efectiva, ¿no? Ese es el punto. Ese es parte del proceso, Ariel, de hacer la vacuna, y saber exactamente cuán efectiva es. Medir la efectividad, porque como vos decís, pueden generar respuesta inmune, que sea insuficiente, o que dure, que sea insuficiente, en controlar la infección, se produce una infección más leve, pero igual se produce, o insuficiente en la duración de la protección. Recordemos la influenza común, que hay que estar haciendo vacunas anualmente, por el cambio del virus, o porque la inmunidad desaparece, aunque fuera el mismo virus. Entonces, sí, tenés razón, es muy importante lo de qué tipo de anticuerpo, cuánto duran, cuánta efectividad tienen. Lo mismo está pasando con el tratamiento del plasma, que es parecido a lo de la vacuna, porque en el plasma van anticuerpos, que te están inyectando para defenderte. Bien, Doc, perfecto. ¿Hay rebrotes? Está comprobado que hay rebrotes en España y demás a través de la imprudencia de la gente, ¿no? De juntarse, hacer fiestas, encuentros así, que si te dicen se pueden juntar cinco, se juntan cuarenta. ¿Cómo ves esto? Que estás llamando la atención algo muy importante, porque hay este aire de que el virus y la pandemia pasó en el hemisferio norte. Fíjate lo que está pasando en Estados Unidos. No son manifestaciones contra el aislamiento, son las manifestaciones por la muerte de este hombre negro, que fue muerto por un policía. Y en esas manifestaciones, en todos estos días, ya llevan una semana, miles de personas se han juntado. Tienen barbijo muchas de ellas, pero no han respetado distancia. Bueno, veremos qué pasa. Pero hay esta sensación de que cayó la curva en el hemisferio norte y que no habrían grandes rebrotes. En Italia están diciendo, se ha debilitado el virus. Y quizás sea lo que se llama estacionario. Quizás se debilite en el verano. Pero hay un epidemiólogo muy respetado en Estados Unidos que dice, yo casi preferiría que no se debilite y que tenga pequeñas espigas, pequeñas explosiones durante el verano para que la gente no se relaje. Porque pienso que si en el verano desaparece, como pasa con la gripe usualmente, en el invierno va a volver muy fuerte. Y la gente por ahí la va a tomar distraída, desprevenida nuevamente. Entonces lo que vos decís es importante porque España nos muestra que, bueno, quizás en Italia no lo han notado o se ha tranquilizado más. Pero en España vieron varios rebrotes. Uno fue famoso porque era el sobrino del rey de Bélgica que llegó a Madrid y sin hacer la cuarentena obligatoria que tenía en Madrid por su condición especial, viajó a una ciudad del interior de España donde estaba la novia. Fue a una fiesta de 27 personas y él al día siguiente con fiebre COVID-19. Y al que organizó la fiesta, gran multa. En la ciudad de Ceuta también un cumpleaños con más gente de la aceptada y en un frigorífico. En un vuelo a la isla de Lanzarote, a la ciudad de Lanzarote, en Canarias, otro infectado. O sea, sí, se han visto pequeños brotes. Esto no quita que pueda ser un virus estacional, que se calme con el verano y que tenemos que quedar atentos, advertidos para el invierno en el hemisferio norte. Y nosotros más atentos porque la temperatura acá ha bajado, el invierno está llegando. Bien, Doc. Y cuando se habla del pico que dicen que va a ser, bueno, no se pone de acuerdo el gobierno, unos dicen una fecha y otra. ¿De eso se sabe cuándo va a ser el pico máximo en Argentina o eso no se sabe y punto? Yo estoy seguro que vos lo contestarías mejor que por ahí ustedes, ustedes, todos ahí, Daniel, Tatiana, por todo lo que hemos estado hablando, que alguna de las personas entrevistadas, estamos viendo que aumenta el número de infectados, lamentablemente. Y ustedes saben, la vulnerabilidad económica, la falta de recursos económicos, que haya un sector de la población en un área, por suerte, restringida del país, la nuestra, capital federal y conurbano, eso da gran ventaja al virus, porque la gente no puede distanciarse y porque esa gente tiene una biología más deteriorada, están más enfermos siendo más jóvenes. Ideal para que el virus los contagie o les cause una versión severa de la enfermedad. Entonces, se va a diseminar, ¿hacemos algo para frenarlo? Y hay una cuarentena con muchas excepciones, ya se ha ido relajando, pero ninguno de ustedes podría citar una razón objetiva por la que se relajó. El mundo está lleno de enumeraciones de razones por las cuales yo puedo decir hoy, relajo mi cuarentena, relajo mi cuarentena. Aquí no hubo ninguna que se cumpliera y se fue relajando. Aumentan los casos. Hay mucha gente con un bajo nivel socioeconómico que son más susceptibles al virus. Entonces, por eso es, yo diría, yo no puedo decir cuándo podría ser el pico. Creo que puede seguir aumentando. No me sorprendería si en dos o tres semanas de hoy sigue aumentando. No imagino que seamos Brasil. Yo ya sé que no vamos a ser Australia, Nueva Zelanda, Japón o Dinamarca, pero dudo que seamos Nueva York o Brasil. en qué lugar en el medio, en el gris estaremos, no lo sé, pero sí creo que van a seguir aumentando los números porque no hacemos nada específico, no hemos hecho nada significativo, específico para frenar ese aumento. El testeo es bajo, la aislación fue muy temprana, lo cual es una enorme ventaja y está acatada en un cierto grado en este momento. Bueno, bien, Doc, súper claro. Una pregunta de la gente que vale la pena hacértela, transmitirte la voz. Usamos guantes, no usamos guantes, sirven para algo, no sirven para nada porque si uno esto lo asimila al uso en la manipulación de los alimentos, sabe que están justificados cuando están muy bien utilizados y son descartados, no evita el lavado de manos y demás. Si vos no usas guantes, cuando te lavas las manos con agua y jabón todo el tiempo cuando llegas a tu casa o todas las veces que puedas, ¿es correcto y punto? De nuevo, haces la pregunta y das la respuesta. Dijiste exactamente cuando son muy bien utilizados y bien descartados. A la gente no se puede hacer en los medios, por supuesto, como este, pero yo sé que les interesaría ver el proceso de cómo se pone el equipo de protección personal, un médico que lo hace bien y cómo se lo saca y acá podríamos mostrar exactamente cómo se sacan los guantes con el cuidado que se sacan los guantes después de haber estado con un paciente. Entonces, claramente, para la gente en general, para mí en mi casa, no, guantes no, porque como vos decís bien, vos con las manos, eventualmente, dejame que exagere, podés tocar y llenarlas de virus que si después vos las lavás con jabón, cualquier jabón, bien lavadas, cantando el cumpleaños feliz o por lo menos durante un buen rato, mucho más que lo que era usual y lo que uno aplicaba usualmente para lavarse las manos en la casa por todas las zonas hasta la muñeca, vos estás eliminando todos esos virus, no hay ningún problema, pero no tiene sentido. Nadie puede tener la cantidad de guantes y el conocimiento y cuidado para sacárselos como para que el guante pudiera ser útil eventualmente. Y por otro lado, aunque vos tengas virus en las manos, es tan simple lavándoselas, inactivarlos y sacarlos de las manos que no tiene sentido. La máscara, otra cosa. Bueno, muy bien, Doc. Súper claro, como siempre, agradecemos tu tiempo y vamos a estar hablando en la semana, si te parece bien. Muy bien, saludos para todos, muchas gracias. Gracias, Doc. Hasta la próxima. Bueno, muy bien, la verdad que perfecto. El que habló el doctor es Joaquín de Dinamarca. El que se contagió, el que no respetó nada. Desastre, están todos enojados. Claro, porque en España, los que vuelven a entrar a España tienen que hacer cuarentena. Este llegó de... O a Córdoba, de España. Sí, pero llegó a Madrid, de ahí a Córdoba, y nunca hizo la cuarentena y bueno, fue un desastre. Y ya con el sartén a su número, 24.720. ¡Nueve! Chicos, porque acá no hablamos de Chimentos de Cuarta, ¿viste? No, acá le damos información posta. ¿Qué pasó? Y tenemos que felicitar a una protagonista de esta coluna hace siete años que es la señora Wanda Nara, porque gracias a Wanda Nara, Mauro Icardi logró uno de los mejores contratos de su carrera. ¡Ah, mira! 50 millones de euros para Mauro Icardi, que finalmente estaba de préstamo. En el Paris Saint-Germain tenemos que hacer la columna juntos desde el fútbol. ¿Pero es... Hay un programa para que sea nueve. ¿En el Inter? ¿Volvió al Inter? No, él era... Ah, para que se quede. Finalmente el Paris Saint-Germain le pone los 50 millones de euros que ella... Ah, que ella... Gracias a ella, ella negoció todo. Así que Wanda, desde acá te felicitamos. ¿Será verdad que ella hace todo esto? Esa es la manager. Más viola esa. Bueno, chicos, van a tener que finalmente abandonarla, van a conservar la casa en Milán, en el Lago Di Como, ahora le están pidiendo al club que les busque una mejor casita que la que habíamos mostrado nosotros, y el colegio para Valentino Constantino Benedicto, Francesca e Isabela. Acá se nos presenta un problema, Maxi López. ¿Por qué un problema? Porque Maxi López, pobre, para estar cerca de sus hijos se había ido a jugar a Italia. ¿Dónde está jugando, chicos, Maxi López, ustedes? En el Crotone. ¿El Crotone? En el Crotone de la B, del club de la B. ¿Lo conoces en el Crotone? Sí. ¿Vos no se hincha? ¿A qué le decís ya? Bueno, un beso a Maxi López que está en el Crotone, le mandamos un beso y aplausos para Wanda que logró 50 millones de dólares. Pero y ahora se vuelve a mudar todo el hombre. Se va a tener que ir a París ahora también. Y bueno, chicos, le buscan un departamento a Maxi y un club también. ¿Por qué Wanda? Para hacer algo. ya que eso es tan buena manager, conseguirle un club a Maxi, así están todos juntos. Te mandamos un beso gigante y vamos al sartén a su número. ¡Seis y cuatro mil setecientos treinta! ¡Nueve, Daniel! Chicos, ¿qué tengo que hablar? Ah, tengo que mandar un beso a quien a mi gran amiga Susana Jiménez que sigue recuperándose en Uruguay. Pero antes, no me olvido, le mando un saludo a Daniela que hoy paré en una estación de servicio acá en Juan B. Justo. Claro. Y está Daniela y dice los miro toda la mañana. Yo le dije, Daniela, hoy a las diez y dos te mando un saludo. Bueno, ¡Solo once y seis! Bueno, pero Daniela, ahí de la... Bueno, ¿y qué es eso? Exactamente. Yo le mando un saludo acá en Juan B. Justo. Bueno, yo lo dejo pasar. Bueno, un beso a Daniela que lo paró y a Ari y estuvieron conversando. Y le tengo que mandar un beso a Susana Jiménez porque se sigue recuperando en su casa, en la mar y junto a Patricio. Hablé con Patricio el fin de semana, me dijo que está animada y también hablé con gente muy calzana. el hermano, ¿no? Claro, Patricio Jiménez, cantante, mi amor. ¿Cantó algo? Talentosísimo. ¿Cómo? No, mi amor, nos mensajeamos. Y también el escenario es muy cerca. ¿Cuáles son los temas de Pato? ¿Alguno que se acuerde? No, yo hice la presentación de él como solista en Mar del Plata en un boliche que manejaba yo que lo puedo nombrar porque no existe más. ¿Cuál? ¿Dio Paco? No, en Chocolate Café en Constitución. No existe más. Chocolate Café. Chocolate Café. La disco Chocolate, yo inauguré el restaurante y ahí hice la presentación de Patricio Jiménez. Mi amor, mañana te traigo el CD. ¿Quién sí? Porque lo tengo, obvio. Pato, te mando un beso de la lista. ¿Esto se acuerda de esta? ¿Esto es nuevo, me parece, de Patricio? Bueno, mientras escuchamos a Patricio te sigo contando que él, bueno, está, esa tarde muy animada y me dijo gente muy cercana a Sara que ya dentro de poco empieza la kinesiología. ¿Pero qué pasó, mi amor? ¿Qué brazo? ¿Qué fue? ¿Luxación? Mi amor, se cayó, porque era una eluxación del codo derecho. Luxación. Entonces la inmovilizaron, ¿qué querida? La está demandando de chofer a Susana. No, mi amor, el chofer no informa bien. ¿Sabes por qué? Porque estás informando mal. Es el sindicato, ella se los aporta, si el sindicato no tiene las cosas, mi amor, que se preocupe en ellos. Tres palos y medio. Pero mi amor, ella paga todo. ¿Vos la querés? Ensuciar, no sé cuáles son tus betas para ensuciar a Susana Guinele. no, 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 le quería preguntar porque como usted tiene tanta llegada directa con Susana, quería saber si estaba preocupada por esta denuncia. yo estoy preocupado porque pobrecita encima que está moviendo este momento tan especial, mi amor, me hacen esos disgustos. Susana, te mando un beso y no escuches a quienes te quieren ensuciar. Un beso a todos. Chicos, tenés el número 34.730. 9, Daniel, 9, 9, 9, 9, 9. Lali, mi amor, tengo que felicitar a Lali porque, pues mi amor, ella lo puede hacer y el resto lo reviente. Tomó un avión privado, mi amor, porque la llamaban de Madrid, porque no está prohibido. Chicos, vos tenés billete, hablas con la embajada, hablas con esta, hablas con el otro, te dan los permisos. Pero por ahí ni siquiera es que ella tiene billete, sino que se lo paga la productora porque ya está contratada por la plataforma esta. No sé, no la vamos a mencionar sino que nos paguen, ¿no es cierto? la de Luis Miguel que hizo. porque ella allá estaba en España antes de todo esto haciendo Sky Rojo, que es una serie que si yo no te eligieron Lali empieza la afirmación, te venís y yo creo que la productora le habrá pagado el billete en vuelo privado y ella se fue, tiene la autorización de la NAC, si alguien le quiere, vos pregúntenle, chicos, a mí no me pregunten. Yo no soy funcionario, chicos, pregunto, gracias que te cuento este chimento me tenés que agradecer que voló divina ella. Bueno, iba a seguir con su trabajo, ¿creen mi amor? La queremos. La queremos a Lali, me encanta. Y bueno, mi amor, ella va a ser Sky Rojo allá. ¿Con quién? Ahora te los voy a avisar porque son todos reconocidos, chicos. Escucha esto. ¿Con quién? Escucha esto. Mi amor, es la nueva serie de Alex Pina, el que habló de La Casa de Papel. ¿La conoces? Sí. Bueno, los que trabajan, chicos, aplausos para todos. Verónica Sánchez. ¡Ja, ja, ja, ja! Miguel Ángel Silvestre. Miguel Ángel Silvestre. Así es, la conocemos. Vamos, vamos. Yanny Prado y Enric Oter. Mi amor, a todos. No, Enric, besos gigantescos. Estás que nos conocen en caso. Todos conozco. Sí, no, no, no. Mi amor, va a ser otro éxito. Acordate lo que yo te digo. Bueno, Lali, te mando un beso gigante. Y mi amor, de una gran cantante como es Lali, gran actriz, pasamos a otra gran cantante y gran actriz. ¿Quién es? ¿Quién es el número 52.750? ¡Nueve! Mi amor, Talía, ¿te acordás que Talía tenía el problema de la impresora con la hija? Era ella. Bueno, mi amor, estaba preocupada porque parece que en esa casita, Marimar, la de Marimar era. Bueno, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que se quejaba que la impresora, que la aplicación, que si yo no le funcionaba, le dijo al marido, ¿sabes qué? Esta casa ya me cansó, nos compramos otra. ¿Qué? Y compró un departamento nuevo. ¿A dónde, Daniel? ¿Departamento? Por 8 millones de dólares. ¿Pero a dónde, Frente al mar en Miami. Mi amor, no, por ahí tiene wifi, le anda mejor. Esa es la casita. Mi amor, ¿dónde está? Tiene más toner. Bueno, pero eso es del edificio, no es de ella. Mi amor, a mí me mandó las fotos con mi moto, el marido que es multimillonario, yo tengo contacto con él, me mandó estas fotos íntimas. ¿Se acuerda que usted un día estaba comiendo en Miami y apareció Tommy Mopola? La Lincoln Road. No, en un lugar que me contó. ¿En otro? En atrás de Lincoln, que llegó Tony Mottola de Italia, nos contó en un barco, en un super barco. tal cual, bueno, pero no quería contar sobre eso. Y que lo invitaron a usted y pasó un fin de semana. Sí, lo pasé genial, tal vez amorosa. Mottola, ¿no? ¿Cómo? Mottola. Tommy Mottola, sí. ¿Mottola o Mottola? Y ese fue como que quieras meterle el acento Mottola. Claro, Tommy Mottola. ¿Qué anda haciendo Tommy ahora? Me amorece que el funcionario es multimillonario, no importa nada. ¿Y cómo quedó el problemita ese que usted me contó? ¿De la impresora? Sí. La desechó le dijo a la chica que se encarga de la casa, le dijo agarrá ese y tirá el tacho de bancho porque ya están los grandes tachos. Pero que el vecino se quejó porque estaban tirando algo que no era para tirar. Sí, 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 pero afortunadamente lo superan el problema. ¿Dónde? Me están preguntando ¿Dónde es, chicos? Es en Surfside, ya que me preguntaban. Ah, es Surfside. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco. Bueno, está en el Four Seasons Residences at the Surf Club. es muy lindo. Mira, bueno, mi amor, gracias a que la Tommy me mandó la foto, un beso, Tommy salía. Escúchame, tiene cuatro habitaciones, cinco baños, una es para mí, papi, cuando voy para allá. Es que hace mucho que no. ¿Papi? ¿Dice papi usted a Tommy? A eso le digo. A él no tengo que decir eso. Mamirito, papi. Pero bueno, a eso se lo digo. Papi. Para que le diga, mami, decile a papi que una de las habitaciones con la mejor vista es para mí. mami, decile a papi. Mami salía. Y a papi a él, digo, papi, Tommy Moto, preparar la habitación con la mejor vista. Que viene Dani. Que viene Dani cuando termina esto. Acá me dijo Claudio, un beso a Claudio, un beso que me va a pagar el pasaje. ¿No se puede tomar un avión privado? Sí, me dijo Claudio me lo va a pagar. Lo veo irse para los 1040, más o menos. Me dejaba de mensajear con Claudio. No, no, me dijo, vos que en octubre te tomás todo lo que vos quieres. Ah, dijo. Si usted quiere conseguir un pasaje así. Ahora. No, no, si quiere conseguir tiene que hablar con Julio Martínez, le consigue cualquier... Julio, me conseguís con la NAC el permiso acá a Estados Unidos y después tengo que volver, ojo. Bueno, Julio te mando un beso. Exactamente. Chicos, ¿me negocias todo vos? Sí, sí, por favor. Tengo que pasar el 64.760. ¡Nueve! Chicos, tengo que hablar de Brad Pitt. ¿Qué pasó? Esto no por ser el último deja de ser el menos importante. ¿Pero qué pasó? Por eso están, a mí me pone bien un día como 8 con tantas noticias malas. Se lleva mejor con la Angelina Jolie. Vestejaron juntos. Ellos siguen separados. Si es separado, 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 pero por eso te viven a 10 minutos. Yo conozco ese lugar. ¿Caminando o en auto? En auto. 10 minutos, porque no hay nada. Bueno, se juntaron para que para el cumpleaños número 14 de... Lo voy a aclarar hoy por hoy y nunca más. ¿Qué parte? No se enoje. Sí, 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 sí. Lo aclaro hoy y nunca más. Todo tiene que ser tomado ya con más naturalidad, chicos. ¿Qué cosa? El cumpleaños número 14 de John. ¿Quién es John? John, el que la chica que es John. Hoy día ha nacido Chilo, hoy es John, porque hizo el tratamiento. Pero Chilo era a nombre de que al fin. Una nena y ahora se convirtió en John. pero Chilo podría, a mí me suena también. Claro, como Andrea, Andrea Casirani, es un varón, pero Andrea nos parece de la mujer. Y ahora, ¿cómo se llama el chico? Nació Chilo y se convirtió en John, así que le mandó feliz cumpleaños, John, 14. ¿Tiene fotos actuales? Sí, ahí está, ¿ves que está? Ahí está. Bueno, te mando un beso grande. Te cuento un chimento que me dijeron, no lo cuentes, pero viste a mí, bueno, a mí quien me paga, el canal, me dijeron, conta todo. Esas fotos son del cumple. ¿De John? De John. Ah, está bien, estás como Susana, no importa, te confundí. Nació Chilo y John, te puede pasar eso. Bueno, John ahora. John, bueno, estas fotos son del cumpleaños. Bueno, esto me dijeron, me dijo, eh, ¿Quién? Usted también se olvida de todo. Seguirla en la vida. Te cuento algo pero no lo cuentes, pero yo lo voy a contar. No tiene nada que ver Susana entonces en esto. no, a Susana te quiere dar un beso. Chicos, esto me dijo, no lo cuentes, el padre no tiene relación con dos de los hijos, no lo cuentes, pero te lo cuento abajo. Pero el padre es, Brad Pitt. Ah, Brad Pitt. Brad Pitt no tiene relación con Maddox de 18 y con Pax de 16. ¿Pero por qué? ¿Son hijos biológicos? estos son los biológicos, Maddox y John, y Pax, Maddox de 18 y Pax de 16, ¿por qué? Porque te acordaste, yo te conté en exclusiva acá que la discusión vino cuando le gritó de todo en el avión. Sí, que la barbola se amarró en un brazo. Ahí vino, bueno, los chicos, este Maddox tomó parte para defender a Angelina y desde ese entonces no le abran a Brad. Pero bueno, Brad está muy acongojado, por eso trata de recuperar el respeto, el respeto, el afecto, el amor, el cariño. ¿De Maddox o de...? De Maddox y de Pax, porque están los nombres también. Bueno, pero por suerte él está de a poco recuperando la relación, viven a 10 minutos porque él vive en la casa la que hace 20 años vive. ¿Y ella sabe la que le hizo comprar? ¿Cuál? La mansión de César B. de Emil. César B. de Emil, te cuento, era a la larga distancia como si acá hace un productor miga, multimillonario, de la época del cine de oro César B. de Emil, ¿me entiendes? Premia la trayectoria, César B. de Emil, premia la trayectoria de los Oscars. Claro, de los Oscars se debe a César B. de Emil. Ella vive en la casa original a 10 minutos. Bueno, ya te conté todo, te conté la interna, algo que la señora me dijo, no lo cuentes, yo ahora que quiero el chorizo a la pomarola. Si usted quiere el chorizo a la pomarola, yo lo voy a hacer ahora. Dale, por favor. En minutos. Si me quedo algo escúchete, me está rompido. No se ponga mal, ¿por qué? Porque lo atacó con lo de Susana. A ver, usted la quiere, usted la quiere a Susana y ella la ataca. No, a mí me parece una genia, Susana. Y no creo, no me imagino a Susana en el detalle de pagar los aportes. Yo creo que ahí algún contador no hizo lo que tenía que hacer. Aparte, cómo son las noticias, cómo llegan, andás a ver, por ahí nada que ver. No, no, vimos la carta de documento. Bueno, pero por ahí escucha. Aparte, ¿sabés la cantidad de cartas de documento que podés hacer? Y decir lo que vos pensás. Mi amor, con gente que denuncia y denuncia. bueno, pero la carta de documento no es nada más que algo que vos vas al abogado, le decís todo lo que quieras, te la redacta y vos lo decís. Después hay que comprobarlo. No ustedes están con Susana. No, no digo que no sea verdad. Yo no conozco nada. La voy a decir que era capa y espada. Daniel la defendió porque confía en ella, pero la carta de documento es simplemente algo que dice uno y después comprobar que es verdad o no. Claro, mi amor, hay gente que denuncia mentira, mentirosa. ¿A usted no le llegó una carta de documento alguna vez en los medios? Sí, claro. Se le mostró que nada que ver y es así. Un besito y acá estamos. ¿Eh? ¿A qué le habla? Mi amor, quien salió triunfante y la verdad. Daniel Gomeri, Daniel Gomeri. Bravo. ¿Tiene el chorizo de la pomada y el buñuelo? Ay, qué rico. Bueno, después les pregunto. Después les pregunto. ¿Cuándo quieras? ¿La vio a la Calu en las redes cocinando? Sí. La vi, me encanta. La ensaimada porque acá la semana pasada hubo un desafío. Hoy la hizo. Nosotros el viernes le preparamos todo. La Calu se fue a la casa el sábado, hizo la ensaimada y salió muy bien. Para ser la primera vez le digo que está muy bien. queremos probarla. Bravo. A ver la ensaimada de Calu. Calu, mira. A ver, Calu, mostrarnos. Miren. ¿Está comible? Tiene pinta. Ahí estamos viendo. Ahí está. Mira, mira, mira. ¿Es verdad? La Calu en la casa. En casa. La gata. Bueno, ahí le puso en el amasado. Ahí se agujerió. Ahí la agujerió. La agujerió un poquito pero ahí se pudo. ¡Bravo, Calu! Calu, una brasa. Y dala. Muy bien. Bastante bien, pero bueno, hay que probarla porque no sé cómo salió. La próxima gámeda horizontal, así se ve más. Ah, muy bien. En un video vertical, sí. Claro, pero le quedó muy bien. La verdad que ahora se la vamos... Ahora la vamos a... ¿Le había puesto relleno o no? Todavía no. No. Encima la crema en rellena. Y bueno, querida. Y no, no hice la pastelera. ¿Qué me dicen? Ahora, en la ensaimada es rellena, por eso se acuerda que la hicimos con crema pastelera o dulce de leche. Hizo la mitad. Bueno, no la puede rellenar usted, palacio. El productor gastronómico no le dio el relleno, eso es lo que pasó. No, no, yo lo tendría que haber hecho yo. No sabía que era rellena. Chicos, ¿cómo no le dices? Escúcheme, la multiprocesadora nos contaron que nos la rompió. ¿Qué le dicen? Yo la rompí. Está impecable, yo la entregué impecable. No me acusen. El productor dice que no funciona. ¡Oh! No, Gilles. Dale, la la ve perfecta, está espectacular. Te la van a sacar del sueldo. No giran bien, ¿qué pasó? El sueldo. No, no la quemé, basta. Sí, no sé si la quemó. ¡Oh! No, no gira. No, Bueno, en mi casa giraba, no me van a pasar mal momento. Mi casa giraba, basta. Te lo descuentan del sueldo. Para mí, le diste rosca de más con eso, que tú tuvieras poquitito y la quemaste. No, le di un todo, ¿qué? Y después de tuve que pasar y se me agujerió toda la masa. Esto, esto es un tema para el show del problema. Le prestamos una máquina, la devolvió fundida y sin decir que no funcionaba. En vez de haber dicho, chicos, se quemó, andaba mal. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, hoy lo vemos en el show del problema. ¿Y hoy vas? La verdad que la felicito porque el chico me hace ya. Muy bien, muy bien. Calu, la verdad que le puso un saludo. Gracias a ustedes por la procesadora y los ingredientes todos pesados que me dieron todo casi, casi en bandeja. Bueno, muy bien. Ahora nadie se anima a comerla. ahora cómenla. Bueno, era para mostrar todo esto, salió que era para mostrar que si te pones las cosas salen. Te damos la receta, te damos todo tal cual es para que funcionen las cosas. Bueno, largamos con la cocina de hoy. Hay buñuelitos relleno de chocolate. Vamos a hacer chorizos a la Pumarola. Vamos a estar haciendo aparte de chorizitos a la Pumarola, si les parece bien, un buen puré y bueno, hay mucho para hacer hoy. Y vemos cómo seguimos. Chicos, los chorizos a la Pumarola. Vamos a comenzar ya mismo. ¿Está todo bien? ¿Todos tranquilos? Bueno, empecemos. Este chorizo es de... No, este, este. De cerdo. Vamos Sebastián. Es de cerdo. Estos no son de cerdo. Y ve que... Este es mezcla de cerdo y vaca por el color. Si fueran bien blancos son de cerdo, el color rojizo y demás ya dice, bueno, son de cerdo y blanco. Los chorizos básicamente pueden hacerse con carne de cerdo, con carne de vaca y hay chorizos de cualquier tipo de carne. Lo que vamos a hacer es así. Vamos a agarrar. Vamos a poner los chorizitos para hacer hoy chorizos a la Pumarola. La Pumarola, la salsa de tomate tipo italiana. Gracias, Chino. El fuego bajito los vamos a hacer en la plancha. Lo que les decía antes es que queríamos de alguna manera era tratar era tratar de que es tratar de que los chorizos se cocinen y se desgracen fuera de la salsa. ¿Sí? Está bueno que sea así. Así la salsa no queda tan grasosa. La grasa que va a tener la salsa principalmente va a ser un aceite. Yo quiero hacer una salsa Pumarola que sea básicamente bastante sabrosa. Yo voy a poner cebollita y aceite. El aceite que estoy utilizando es de oliva. Junto con la cebolla puedo utilizar un poquito de morrones. Está todo cortado en juliana. Puede estar cortado en cubos pequeños pero está bien así. Entonces empezamos a cocinar. Una vez que vamos cocinando no tiene que estar el fuego a todo lo que da. Cuando cocinas salvo excepciones en un wok, un salteado, etcétera, el fuego moderado. Que los alimentos siempre estén hablando. ¿Se escuchan? Ahí se está pegando el precio. ¿Viste? Entonces, vamos a que haya hay un pequeño sonidito que hablen se van cocinando. Una vez que tenemos esto, entonces, vamos a aplicar esta técnica. Miren, yo tengo acá un poquito de cebolla de verdeo la parte blanca. La voy a utilizar desde ya que para los chorizos a la Pumarola no hay nada que vaya o no vaya. Por ejemplo, a mí no me gusta cómo le queda el chorizo Pumarola a la zanahoria. ¿Pero eso hace que no se le pueda poner zanahoria? No, a mí no me gusta. Si te gusta ponele chau. ¿Sí? Para mí es como un sabor medio dulzón que no está tan bueno. Así que no lo pongo chau. Morrones de diferentes colores. El verde, los morrones que tienen diferente sabor, el color es obvio, pero sabor es el verde contra los otros. Totalmente distintos. Entonces, si querés que haya complemento bastantes sabores poné los dos. ¿Sí? Pueden la torre. Ahí va. Acordate que el verde y el rojo son los mismos. Es el mismo morrón nada más que uno se madura y el otro no. El otro está como dice el nombre sacado verde. Es como las aceitunas, la verde y la oscura, la negra que son la misma aceituna en diferentes puntos de maduración. ¿De acuerdo? Es el mismo porque hay otras frutas que son diferentes variedades, lo que sea. En este caso, yo cuando tengo algunas especias secas las pongo al principio un poquito y después las puedo ajustar, pero muchas de las especias cuando se tuestan un poquito, se calientan, se secan, desprenden mucho más aroma y olores. Entonces, acá puse la base que tengo, cebolla normal, cebolla de verdeo, morrón verde, morrón rojo, que se empiecen a fijar. Vamos a ir colocando acá un poquitito de qué? Ajo. Uno, un poquito. Dos, ¿les gusta el ajo como lo piqué? A ver. Miren, hoy les quería mostrar a dos. ¿Les parece que está picado prolijo, que está bien o no? ¿Lo ves en caso o no? Mirá, se hace de perfecto. ¿Les gusta? Sí. ¿Quieren que les muestre cómo pico cuando tengo que picar dos mil ajos y después lo guardo en la heladera y chau? Clase de ajo. Ahora les muestro cómo hacemos. Esto sirve cuando tenés que hacer muchos ajos para un restaurante y demás. Hay alguna gente que no le gusta porque pierde un poquito de sabor. Pero también lo que gusta es cuando decís no me pasé toda la mañana picando el ajo. Entonces, ahí les, ¿quieren que les muestre cómo hacemos? Bueno, estos son los chorizos que voy cocinando tranquilo, fuego bajo, los vamos cocinando tranquilito sobre la plancha. Acordate que si no los querés hacer en la plancha, estas planchas antiadherentes, me están gustando estas planchas así para cocinar adentro. Yo la puse en el fuego también el otro día cuando había hecho la polenta, mandé una de estas sobre el fuego de brasas y se la revancó sin problema. Sí, pero bueno, hay uno como que sigue con la tradición del hierro y demás, pero estas planchas no pesan nada. Miren, se ve, son muy livianitas, básicamente son de aluminio y antiadherente. Parecían bastante bien. no pesan. Así que está bueno por eso, que cosas muy pesadas a veces te terminan arruinando las cocinas hogareñas. ¿Sí? Entonces, por un lado tengo ajo, por otro lado choricito. Ah, les iba a mostrar. Yo agarro, tengo, miren, voy a picar ajos, necesitamos, ¡eso, chinito! Voy a poner acá los ajos ya pelados, yo a estos les saqué el centro porque estaba brotado, vieron que se endurece el centrito. Así tengo ajo. Entonces, miren lo que hago. Pongo un poquito de agua. Claro, vos no estás acostumbrado a ponerle agua, por eso te lo estoy mostrando. Más picado, menos picado, lo decidís vos. ¿Sí? Pero no, lo dejo una hora, porque si no voy a tener un problema. Hago una pasta. Un puré. ¿Sí? Miren. Los dejo drenar si tengo tiempo un ratito más. ¿Sí? El agua que largaron, ¿qué es? El agua que yo le puse, ¿se acuerdan que puse agua recién? Dale su tiempo en vez de presionarlos. Miren. Sí, ya eso, chinito, lo hemos, recién hablaba de sacar el brote. ¿Se acuerdan que les dije que no tiene, el brote puede estar seco, marrón, oscuro o verde, brotado, el centro del ajo. ¿Se acuerdan que dije que se lo saqué? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, miren. Ajos picados. ¿Cómo lo viste? ¿Querés conservarlos en la heladera? Primero los escurrís bien, los dejás secar, les agrego aceite que queden tapados, los pongo en un recipiente hermético o bien tapado con papel aluminio y tengo los ajitos una semana en la heladera para usar cada vez que quiero el ajo picado. Así lo hacemos, así lo hacen muchos restaurantes, así lo hacemos en casa cuando no querés laburar tanto. Algo importante también, sería bueno que me acuerde lo que iba a decir. Pero bueno. Laguna. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? ¿Algo importante sobre el ajo? ¿El olor? Ah, no. Estaba diciendo, sí, está bien lo que me dice el chino, es una fuerte más, pero ahí me acordé. Esto recién picado, tapado con un papel film metido en la heladera, es una heladera que abrís la puerta y tiene una vara un olor a ajo bárbaro. Y si tenés una torta, algo, la manteca cerca, termina agarrando el olor a ajo. Así que por eso hablé de un recipiente de esos que tienen tapa y se cierran herméticos. Ok. Si bien, si está cubierto en aceite, no despide mucho olor, en un principio sí hasta que se enfríen. ¿Cuánto lo podemos guardar ahí en la heladera? Una semana, está bien, a condición de que no agarres, se sacan con una cuchara en acero, por ejemplo, y nunca se mete una cuchara sucia, o que chupás, y demás adentro, porque se llenan de bacterias, o con los dedos metes la grasa de tu cuerpo, tus bacterias, y lo arruinas. Se terminan fermentando aunque estén en la heladera. Buen dato. Es nada más buenas prácticas de manipulación. ¿De acuerdo? Es como cuando uno, ¿se acuerdan que hablábamos con el doctor, los guantes, si uso o no uso guantes? Bueno, en la cocina muchas veces uno puede decir, voy a usar guantes porque si no me lavé bien las manos, no me las bado perfectamente, tengo siempre bacterias, siempre tenemos bacterias. No hay forma que no tengamos. Acá hay bacterias, en la mesada, en mi cuchillo, en todos lados. ¿Sí? Entonces, me pongo guantes, no tendría bacterias. A condición de que utilice el producto, manipulo un producto, mezclo algo, como termino, me saco el guante y lo elimino. Porque si yo pienso que si tengo el guante, como tengo guantes, puedo hacer lo que quiera, entonces, hago la ensalada, agarro la bolsa de la basura, la saco, la pongo en la basura, vuelvo. El guante está, es peor que todo. Es peor. Lo mejor que podés hacer es lavarte las manos. Entonces, con esto del COVID, ¿qué es lo mejor que podés hacer? Anda a hacer las compras, no trata de hacer el esfuerzo de no tocarte la cara, nada más que eso es lo más difícil que hay en el tiempo, porque generalmente estamos tocándonos inconscientemente. Pone tu energía en decir, no me tengo que tocar la cara y lo único que buscas todo el tiempo es lavarte las manos. ¿Sí? Es mejor que el guante, porque el guante, si en el supuesto que tengas virus en el guante, lo va a conservar. Aunque vos te saques el guante, lo tocas al sacarte un guante, la forma de sacarte un guante es con el propio guante, sacarse el guante que te quedó puesto. ¿Sí? Salís, hacés las compras, cuando puedas te lavas con agua y jabón todo el tiempo que puedas y otra cosa o el alcohol en gel si estás afuera. Bueno, che, perdón, me fui de tema. No, bueno, bueno. Pero porque lo del virus es lo mismo que tratar bien los alimentos en la casa, como lo jodamos acá, que laves las tablitas, que las tengas marcadas para una cosa, que no apoyes donde hay algo crudo, algo que vas a consumir, que no lo vas a cocinar nuevamente, etc. Esta es la base de nuestra salsa. Le vamos a poner esta para reforzarle el sabor. El ruidito es esto, la avifera que vas escuchando que les tiene que llegar el calor adentro, cuidado que empiezan a quebar, con una pinzita los vas dando vuelta, ¿ven? Y van tomando buen sabor esos bifes. Esos bifes, esos choricitos. ¿Sí? Ahí está. Bueno, esta es la futura salsa. La salsa, entonces, le puse un poquito de extracto de tomate. Ya le había puesto orégano, ají molido y vamos a ponerle un poquito de pimentón, si les parece bien, que le queda bárbaro. Y ahora, una vez que tengo el pimentón, fíjense, lo tostamos también un ratito, ¿sí? Una vez que está tostado, entonces, le voy a agregar acá, miren, ¿eh? Cuidado en el punto donde pongo el extracto de tomate o ponen, porque como ya cada vez que se empezó a hacer como una pelotita alrededor, no hay mucha humedad. Entonces, empieza, si lo dejo, se quema. El extracto de tomate no tiene agua, rápidamente pierde la humedad y después, cuando ya no hay más agua, se empieza a dorar todo. En este caso, voy a perfumar un poquito con el pimentón y demás, queda bien, mi salsa con vino blanco. Y voy a aplicar la técnica, quiero una salsa con textura rápidamente. Entonces, la técnica va a ser, pongo poquito vino, lo evaporo totalmente, lo voy a evaporar totalmente y cuando se evapora el vino totalmente, le voy a agregar el tomate. Tomate de lata, tomate rallado, el que tengan. Yo, por ejemplo, miren, ven que el vino se evapora, ¿sí? Le voy a agregar tomate rallado. Por eso, hice hincapié en agregarle el extracto de tomate para aportarle más sabor. ¿De acuerdo? Ahí va. Vamos a poner el fuego alto y que se evapore el tomate. Por ahora, ¡ay! Me manché la remera. Muy bien. Esta remera, esperemos que salga a buscar en internet cómo... ¿Cómo sale la mancha de salsita? Me interesa bien. Bien, Chino. Me ensució todo. Me dejó peor. Bueno, qué sé yo. Está bien, Chino. Esto lo cuidamos ahí. Aquel dale máquina, Chinito. Esta la salsa, normalmente esta salsa 40 minutos de cocción. Si la dejas una hora está todo bien. Nosotros estamos apurados para terminar todo esto. Bueno, ¿puedo hacer la... Si no les molesta, vamos haciendo la salsa de la masa de los Bainet? ¿O quiere que haga las... ¿Qué prefiere que haga? No. Bueno, ¿y después puedo atacar mis cebollas? Un chorizo a la... Perfecto. ¿Qué hacen más? Sí, porque voy a hacer aros de cebolla rellenos de queso para acompañar los sanguchitos que voy a hacer con la... con el chorizo a la pumarola que quedan buenísimos. Y aparte vamos a hacer chorizo a la pumarola como si fuera un guisito de chorizo ¿con qué? Con puré de papa del que es rico. Harina, azúcar, sal, huevo, leche. Leche. Los tres mosqueteros de... Hola Ariel, argentina desde París, saluda a los tres mosqueteros. Bueno, un saludo allá a los tres mosqueteros que... Carlos del Pino, un abrazo grande, ¿eh? Muy bien, allá en París nos están mirando, así que abrazo de so grande a todos. De Córdoba nos están mirando también, Marisol Fernández, de un montón de lugares, de Uruguay, de Mendoza, de San Juan, de todo lo que es el sur de nuestro país, así que gracias a todos los que nos miran, che. Muchas gracias. Bueno, mientras que hablábamos entonces voy haciendo la mezcla, puse levadura en este momento, acá tenemos leche, huevos, azúcar, sal y harina que comenzamos a integrar progresivamente para hacer los bocaditos fritos que se llaman beinets, ¿sí? Sería el nombre más técnico, tortas fritas especiales, digamos, con una receta donde la masa no es como nuestras tortas fritas que son a base de grasa y harina más que nada, sino que esta torta frita que vamos a hacer hoy, estas beinets, es una masa que tiene mayor cantidad de productos como la leche, la levadura, los huevos, lo que viste es que agregué recién. Yo en este momento ni siquiera estoy amasando, en este momento estoy en el proceso que haría una máquina cuando va envolviendo los productos e integrándolos, de esta manera, mirá, ahí va, y entonces una vez que todo empieza a ver que se integraron los productos, recién ahí voy a empezar en el amasado. Entonces, ahí más o menos estamos, miren, la primera parte, integramos los productos, ahí está, perfecto, Calu, mirá porque no, 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 la vas a hacer. Basta. Vamos a ver qué elegimos para que haga el fin de semana. Basta. ¿Qué basta? Están comiendo la ensayimada, quiero decir que mis compañeros la están comiendo. Sí, claro, todas las cosas. Adiós los compañeros. No, en serio, les re gustó. Che, a algunos, le digo a Rinaldi que hablábamos el otro día, acá se come todo lo que hacemos. Todo. si fuera porque, no, lo que digo es que acá comemos todo, te lo digo en serio, acá no se pone nada, no queda nada, y si queda algo se lo lleva alguien, porque lo que usamos es todo fresco, está todo de 10. ¿Cuántos chicos somos acá como 40? ¿Sabes? Somos un montón y el día que acá y todos somos 150 personas, pero independientemente y cuando hay algo que no está terminado, yo juro por mis hijos que nunca queda nada. Acá todos se llevan desde la masa cruda hasta el qué sé yo, todo porque lo quieren hacer. ¿Qué se llevó? ¿Eh? ¿Quién? No, me llevé unas galletitas. ¿Qué se llevó? Ah, los chips, con chips. No, 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 pero lo que digo es, ¿vieron cuando hago la masa de pasta fresca? Sí. Que yo por ahí tengo otra, a veces eso la mitad, se la lleva alguien para hacer la pasta fresca a la casa. Es lo que digo, ¿no? Porque por ahí a veces se escuchan cosas que tenés que, viste que a veces es mejor ni hablar, no dar goles, chau. Hablábamos con Dani recién, pero te imaginás que si no, no podríamos hacer el programa si nada más pensamos que alguien tiene problemas para comer y demás, más vale que somos. ¿Sabés lo que hay que hacer? En vez de estar jorobando por ahí diciendo giladas, viste lo que tratamos de hacer acá, agarrás y ayudás, y no lo digas, ¿entendés? Agarrás y ayudás, si vos sabés que hay gente que la pasa mal, agarrás y ayudás, si no andes jodiendo que ayude el gobierno, que ayude este, ayuda vos y dejate de jodar. Claro, mi amor, tienes razón. Bueno, corta la bocha, pero no lo digo en serio, porque si no, no podríamos enseñar nada si todos no pueden tener todo. Y bueno, la verdad que está bien, sí, es una merda y es injusto a la vida, pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Tratá de ayudar y hacerla mejor. No se trata ni de dinero ni de nada, estamos hablando, agarramos tres huevos con harina, que dijeron, oh, mirá, hicieron fideos. Sí, hicimos fideos, ¿qué pasa? ¿Entendés qué pasa? Que hay gente que no puede comer fideos. ¡Ayuda! Claro. Sí, porque si no, no podría existir nada. Bueno, perdón, no me quiero, perdón, me fue la merda, perdóneme, no me, ¿qué le dije hoy que no se enganche, no? Bueno, puedes esperar dos horas que se caliente alguien o algo. Pero acá todo se come. Pero no entendés nada, sos decadente, vos que hablaste decadente. Bueno, mi amor, psiquiatría. Pero más que nada lo que digo es que tranqui todo el mundo, che. No importa quién, pero acá se come todo. Todo. Sí, pero por favor. Así que por eso no te hagas problema. Vamos. Ustedes se piensan que yo voy a hacer esta masa. Mirá cómo se hace, le puse la manteca y este es el movimiento. Está bueno una vez que lo dominás. Es divertido. Sí, no, pero es... Ahí. Golfeás y hacia adelante la replegás. Miren. Tac. Tac. Y tu mano te ayuda. La mano que sostiene. Entonces rápidamente haces una masa que queda impecable. Yo la hago. La pongo en un bol y la desconfío. Cuando se enfría en la heladera va a fermentar lentamente. Sí, va a ir fermentando. Esta masa, por ejemplo, tengo mi candidato número uno, Zumpi. Zumpi va a reventar. Joder. Se lleva... Las harinas son de Zumpi. El especialista comiendo harina. No se la saca nadie. Miren. Esta la hicimos hoy a las 8 de la mañana. 9, 10, 3 horas y media. Quedó así. Pero es más grande, pero sobre todo lo que les digo es que está fermentada pero fría. ¿Qué es la gracia? ¿Por qué está bueno que esté fría para hacer nuestros beinets? Y está bueno porque la estirás fácilmente. La estiramos así. Mirá. Como está fría no se pega. Entonces la puedo estirar. Fíjate. Ven que son muy manejables. Y acá puedo aplicar diferentes técnicas. Chinito, vos dame un cortante redondo también para mostrar algo. Miren. ¿Ves que se estira sin problemas? Si vos tenés problemas que estaban no tan fríes y demás, la estirás un poco y la enfriás. ¿Sí? Ahí. Entonces, acá viene lo que vos quieras hacer. Bueno, no tenés más ganas. Agarrás, agarrás y las podés cortar en cuadraditos. Cuadraditos y las hacés fritas. Una vez que las... ¿Ves que quedó despegada? Quedó estiradita y demás. Para los que quieren pueden poner estas guías. Son maderitas. Por ejemplo, esto tiene unos milímetros. Ahí. Las ponemos ahí. Miren. Lo que hago es la siguiente con esto. Puedo agarrar. Mirá una técnica. Aguita, chingo. Una es agarro y corto círculos. Apenas para mojar los bordes. Es un toquecito. Estos círculos puedo agarrar y poner un poquito de chocolate. ¿Saben cómo es el tradicional de estas beinette? Con dulce de frambuesas adentro. Un poquito de dulce de frambuesa. Azúcar impalpable por afuera y quedamos ricas. Las pueden doblar a la mitad como estas empanaditas. ¿Sí? ¿Tengo? ¿Cuánto está? ¿160? Muy bien. Ese es uno. ¿Sí? Si no agarran un cuchillo, si no quieren perder mucho tiempo, un cuchillo para cortar acá. ¿Sí? Miren. Estos son los tradicionales que puedo rellenar. ¿Ven estos cuadraditos? Rellenar cuando salen se inflan, se cocinan y cuando salen que están cocidos los rellenan afuera del fuego. ¿Sí? También puedo agarrar hacer bastoncitos así e ir cortándolos de esta manera. Ahí. Se ve como para... Podría hacerlos con el molde cuadradito. Mojarles los extremos, las puntitas, agarrar un pedacito. Ese es el chocolate que pueden conseguir en el supermercado. ¿Sí? Y el tradicional, como era así cuando yo era chiquitito, ¿se acuerdan de la publicidad? Antes de comer chocolate. Que era un rubiesito y de negro, era blanquito y de negro aparecía, de grande aparecía el señor de raza negra. Hermoso. Pero decía, cuando era así de chiquitito y era un rubiesito antes de comer chocolate. Bueno, ese va bárbaro. Y estos son ya con el pedacito de chocolate adentro. Les digo algo, si ustedes quieren prepararlos para darle a los chicos, esto de chocolate, ese es un de chocolate que es buenísimo. Todo esto que yo estoy haciendo acá, mira, esto, agarrás, pones el pedacito de chocolate, lo cerrás, así de esta manera, a la mitad, como si fuera un raviolcito, un mini raviol, cerrá los bordecitos que los humedezco. Todos estos los podés preparar antes y los guardás en la heladera así. Entonces, para que estén tibios, cuando están los chicos, pones el aceite a 160 grados y lo cocinás. Y los metes, perfecto. ¿Se entiende eso? Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿eso se entendió? También están los que pueden ser platos voladores, así redondos. Estos van crudos. Mira, esto me voy a quemar. Pero mira, te quería mostrar, este es el que hice antes. se ve que se cocina. Te amo, te amo. La idea es ponerle azúcar impalpable arriba y sorprenderse cuando los comen. Pero acordate, las tradicionales beinets son estos que se cortan de esta manera o redonditos con un poco de dulce de frambuesa adentro. Y acá está, me gusta el dulce de batata, lo hacemos más argentino con el membrizo y demás. Bienvenido sean. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, cuando salen azúcar impalpable y punto. Esta masa, acordate que entonces la enfrias, la estiras y la utilizas sin ningún problema. Esto, entre otras cosas, ¿saben qué es la masa? ¿Qué? La masa es lo que llamamos pan de leche. Nuestros miguelitos cuando son de calidad, que decís, qué buenos miguelitos, el que tenía dulce de leche adentro, es una masa como esta. Ok. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, volvemos a la pumarola y lo que estamos haciendo, al puré y todo lo que estamos haciendo. Arriba no soy chorí. Y los chorizos y lo que vamos a hacer. Este también lo voy a cocinar, este, que está buenísimo. Bueno, vamos. Para los chorizos, voy a pedir una ayuda un segundo. Para los chorizos, vamos hoy a cocinar, a cortarlos así, chino, mirá. La Celestina. Vamos. Vamos, vamos a limpiar. Vamos, 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 vamos. Esta es la salsita. Ahí va. Vamos a ir probándola. Todavía no tiene sal. Que se concentre el sabor. Ahora te quiero mostrar un par de cosas más. ¿Qué es el líquido que largó el tomate? ¿Sí? Si usas un puré de tomate más seco, le pones un poquito de caldo o agua, si no hay para caldo. ¿Sí? Pero que se vaya cocinando ahí. Por ahora tiene orégano, ají molido, pimentón. Aparte del vino, extracto de tomate, orégano, ¿sí? Cebolla, morrones, ajo. Eso es lo que tenemos acá. Todavía no tiene sabor del chorizito. En un ratito lo va a tener. Miren. Sí. En la bandeja están los chorizitos. Yo acá puedo poner, hay quien agarre y dice no, directamente ponemos los chorizos a la mitad y punto. Sí. Y hay otros que prefieren, yo prefiero esto. ¿En bastón? No, bastoncitos o cubos. Así. Ah. ¿Ven? A ver, aparte, pensando en que él viene todas las mañanas. ¿Sí? Sí. Ya su trabajo lo tiene cansado. Sí. Porque hace muchos años que hace lo mismo. Sí. ¿Sí? Entonces, hay alguien que no puede escuchar. Entonces, puede hacer esta técnica o rodajitas o agarra la rodaja, la corta a lo largo y corta los cubitos. Él ya lo sabe que es así. Entonces, nuestro asistente que descubrió una nueva pasión, tiene varias pasiones, ¿eh? Y choreo. Entonces, va a cortar los chorizos. Bueno. Así, cubitos así. Bueno, denme. ¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces, yo le voy a cortar ahí, si no los corta a lo largo, a cortar chorizitos rápidamente. Ahora, todos así lindos, porque voy a hacer dos recetas con los cubitos. Si vos preferís en rodajas, en rodajas. Si querés meter los chorizos enteros, metelos enteros. Yo, para mí, me parece que queda mejor así. Bueno. Gracias, ¿eh? Gracias, señor de los santos. Vamos, que no lo haga otro, ¿eh? Quiero verlo, pon, lleve su amiga a la cámara, ahí al costado, y haga, vamos. Sí, cuando estén cortaditos, se van a venir a la olla. Cuando de los santos tenga una cantidad, se van a venir a la olla para que saboricen bien nuestra salsa de tomate, ¿sí? Pero acuérdense que cocinamos los tomates, los chorizos, chorizos aparte, para que no larguen toda la grasa acá. ¿Sí? De eso se trataba la cocción aparte. Yo voy a hacer dos platos y una voy a acompañar, si les parece bien. ¿Tenemos aceites para esto, chino? Sí. Vamos a empezar a agarrar, miren algunas cositas. Yo voy a cortar en rodajas. Acá agarra bien la cebolla, porque no puedo, que la trayectoria del cuchillo, si se zafa, nunca le dé a un dedo. Porque esto es inestable, ¿vieron? La cebolla es circular, puede darse vuelta y demás. Entonces, ¿vieron que las cebollas no son otras cosas que todas, ¿qué? Todas hojas, una arriba de la otra. ¿Sí? ¿Se ven? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar, hay nueve cortando los choricitos. Bueno, de los santos. Muy bien, vamos, vamos, perfecto. Vamos a agarrar. Ahí está de los santos, trabajando, va bien. Y la taberna de Mou. Bueno, muy bien. Pero, ¿por qué le sacó el cuchillo el chino en un momento? Porque le está mostrando algo a la vez. Ah, bueno. No se entiende con el barrijo. Mientras que ellos trabajan acá, allá, yo quiero que mis aros de cebolla hoy sean ricos. Yo sé que esto es un laburo de locos, ¿eh? Pero, en casa, vale la pena agarrar y sacarle una tela que tiene entre cada hoja las cebollitas. Esto es para que después no quede algo en la boca que, ¿qué pasa? ¿Qué tiene? No están tan buenas. Para mí, es, sí, es uno de los secretos cuando vos comes una y otra, decís, pero, ¿por qué le quedan de una manera? Bueno, porque se tomó este trabajito el que las hizo. Va interiormente del lado de adentro con un cuchillito y va tirando para sacar la tela esta interior. ¿Se entendió? Sí, Pim. Ya está. Bien, ¿vieron que están en una posición que estas son más grande la de adentro y se van achicando hacia arriba? ¿Lo ves esto? Que se van achicando, van siendo más chiquitas. Bueno, esto es lo que les quiero mostrar en el armado que pueden prestar atención. Yo voy a cortar el queso. El queso puede ser la marca, no la marca, la variedad de queso que más les gusta a ustedes. ¿Sí? Y en la parte interior, entonces, voy a poner el queso. así. ¿Se ve? Sí, sí. Puedo marcar para que se una el queso bien y ahora, ahí adentro voy a colocar la medida anterior. Entonces, va a ajustar sin ningún problema. Miren. se ve como queda al queso, a los aros está buenísimo si querés previamente antes de pasarlos por la mezcla. Se les puede poner un poquito de sal así quedan sabrosos. Ven que los vamos rellenando así. Un poquito de sal, orégano, ají molido, un poquito de perejil. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, sí. Vamos a armar otro. Acordate, lo primero que hicimos, ¿qué le habíamos sacado? La pielcita ahí. La tela. A continuación, ponemos el quesito adentro. Y ahora elegimos, suponete, y vos decís, che, no, las mezclé todas, es un lío tenerlas clasificadas. Bueno, hagamos una cosa. La corto. Pongo acá y mido. ¿Sí? Mido hasta donde más o menos va a ajustar. Saco ese pedacito, estiro, pero tengo que cortar. Ahí. Esto es cuando es más grande, más chica y quedan otra vez. ¿Se entiende? Buen queso adentro. Cuando las tenemos armadas, bueno, acá es lo de siempre. La mezcla de ¿qué? Huevo con los condimentos que ustedes quieran. A estas les puedo llevar, les puedo poner por afuera un poquito de harina si quiero. Si no les pongo harina, funcionan igual. En este caso, las cebollas son bastante secas. Entonces, aunque le pongas harina, no se impregnan con harina. ¿Sí? ¿Cómo, cómo? Se pueden poner con maicena, pero lo que pasa es que si vos le vas a poner maicena, tiene que tener un objetivo. no utilizar ¿qué? ¿Qué? Harinas. Ah, claro. Entonces, no las vas a empanar por miga de pan. Ok. Porque si no es... Buen dato. Bueno, y en este momento se vienen a dónde? Al pancito. Al pan, al rebozador, a lo que tengan, las presiono bien. ¿Sí? ¿Qué es el panco? El panco es el... El panco es el pan japonés. Es un pan que lo podemos imitar secando un pan francés y rallándolo como hacer espiguitas de pan, pero la parte blanca del pan seco. ¿Sí? Se compra hecho, se llama panco, es un estilo japonés que se empanan muchos productos, langostinos y demás. Se vende en el supermercado, en los almacenes, ya es muy... Es bastante popular. ¿Sí? Quedan muy crocantes las cosas, es un pan muy sequito. ¿Ven ahí los aritos de cebolla? ¿Eh? Muy bien. Ahora, si querés que se cubran totalmente y que queden impecables como de propaganda, sí, tenés que agarrarlo. ¿Y qué? ¿Vieron que acá en esta parte no se llegó a cubrir del todo? Entonces, tenés que agarrarlo, hacer que se vuelva a humedecer el pan, lo sumergís, pero que se humedezca y hacerle doble empanadura. Obsesivo. Y ahí entonces, claro, pero ¿por qué puede llegar a valer la pena? Para que no se salga el queso que tiene en el medio, cuando se funda, queda adentro y no se salga. ¿De acuerdo? Tenemos, ¿no? Estas, las puedo cocinar directamente, pero es mejor enfriarlas una horita, dos horas o hacerlas a la mañana para hacerlas a la noche, dejarlas en la heladera en una plaquita para que se sequen bien. Entonces, después quedan impecables. ¿De acuerdo? Espectacular. Miren, una empanadura, dos empanaduras. Si no te molesta esto, una empanadura. Está bien. Si querés que te quede como una rosquita impecable, dos empanaduras. Esta es la diferencia en el resultado. Sí, bueno, no hay mucho para decir. Si querés algo muy estético, dos empanaduras. A ver. Espectáculo. Están muy ricas. Vale la pena hacerlas. Buen provecho, ¿eh? No. Muy bien, de los santos. ¡Bien, negro! El negro corta chorizo. Gracias, negrito. Miren, miren, miren. Fíjense. Hacía años que no trabajaba de los santos, es verdad. ¡Bien, lluvia, eh! Bueno, yo acá hago dos técnicas distintas. Salsa. Ahí está. Las mezclamos que se calienten bien los chorizitos acá adentro. Más vale que esto es una cantidad de chorizo grande. Podría haber puesto menos y rinde igual. Esto está bárbaro. Te dice unos fideitos y esto es lo que va por arriba. Con los fideos queda muy rico también. Ves que termina haciendo el chorizo pero no larga toda su grasa. Se calienta. Perfuma todo y punto. Al final le vamos a poner un poquitito de cebollita de verdeo por arriba. así queda bien. Miren acá. Bueno, está bien, no se preocupe, lo piso yo. Esto lo hacía siempre usted y ya. Lo hace, pero tiene tantos trabajos. 32 segundos. Agarre con esto, yo sé lo que le digo. Si puede lo hace. Muy bien. Vamos. Vamos. No, no, puede el negro de los santos. ¿Cómo que no? Dele su crédito, chino. A ver, si el chino se olvidó de hacer el puré antes y ahora que no pague el pato de los santos. Bueno, miren. ¿Les puedo mostrar algo que queda buenísimo? Este es el primero, mientras que de los santos se hace el purécito. Miren esto. Yo agarré unos panes, estos, las baguettes, los baguetines, pancitos de supermercado, estos se compran congelados, frescos, en la panadería, panes chiquitos. Los ahuequé, les saqué la tapita y con una cuchara hice una canoita. Los pinté, los pinté con qué, con aceite de oliva, un poquito de sal y los llevé al horno hasta que quedaron, mirá, crocante, justo. Ese pan que vos te quisieras meter en la salcita así, se ve, para comerlo. Bueno. Y ahora con la canoa. Bueno, chino, crema, perdóneme. Vamos. Tiempo cumplido. Bueno, entonces me parece que ya está Tele 9, está Esteban, ¿sí? Terminá, lo chiquito. Esteban, cam. Ahí está, dame el puré, ahí. Miren, un plato, el quesito, plato, queso, un plato, ay, 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 bueno, no, es para mostrarles un platito, un platito, un plato, ahí está, miren. ¿Qué es esto? No, ese barco, el sand, mi orilla. No, con los salvavidas, el barco de salvavidas. Y decir, miren, este es una opción, perdóneme que ahora nos vamos a ir, como para disfrutar de una cosa más de hamburguesería. Número dos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. El puré, después otro día les voy, ya siempre hacemos el puré, no hay problema, pero la idea era, buen puré, con verdeo, un poquito de ajo, y ahí está la lluvia del chorillo. Este fin. Mirá, mirá lo que es eso. Mirá la semana como arrancó. Ariel Rodríguez Palacio. Bien. Bravo, Ariel. Choricitos a la Pumarola, cebollita de verdeo, y es otro plato para disfrutar en familia. Sí. Gracias a todos por estar ahí del otro lado, gracias Esteban por la moderación. Bueno, esperarme ese minuto, ya están las noticias del mediodía, y además, todas las noticias, gracias, gracias a nueve. Nos vemos mañana, gracias a Diego Rinaldi por acompañar siempre, por estar con buena energía. Gracias a todo el equipo. Chau. Mañana nos vemos. Chau. ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer!